Ahora vamos a apartarnos un poquito de la política y meternos más en Pastrana y sus otros gustos y sus otras facetas, que sabemos que es periodista, colega nuestro. Usted, Gabriel García Márquez, colombiano, usted lo entrevistó 10 días antes del premio Nobel de Literatura. Cuéntenme, ¿qué sintió usted en ese momento? Mira, yo a Gabo, lo que pasa es que a Gabo lo conocí yo muy joven, cuando mi padre era presidente de Colombia. El íntimo amigo Gabriel García Márquez era el secretario general de la presidencia de mi padre, que se llamaba Rafael Naranjo Villegas. Y en el año 71 creo que Rafael le dice a mi padre, le voy a traer un joven escritor que puede ser una promesa importante que se llama Gabriel García Márquez. Y lo metió en ese momento a la casa de recreo que tenía el presidente de Colombia en Cartagena, que era en la base naval en las Islas del Rosario. Y allá conocimos a Gabo. Yo todavía tengo los recuerdos con García Márquez. Yo iba a tener 15, 16 años y recuerdo estar jugando Scrabble con García Márquez, a conformación de palabras. Y jugábamos también el otro juego este que uno pone la palabra y con gestos hay que descubrir de qué se hablaba. Recuerdo, además hay una anécdota muy bonita con Gabo, que estamos hablando del año 71, 72, en las Islas del Rosario que están cerca de Cartagena, mi padre estaba inaugurando la luz en las Islas. Y entonces le dijo a Gabo, ven y me acompaña en la inauguración. Entonces salió la profesora del pueblo, como puede pasar en cualquier pueblo de Panamá, y mi padre le dice, mira, le presento a García Márquez. Y la señora, la profesora, una niña muy humilde, le dice, puedo traerle mi libro para que lo firme. Y Gabo le dijo, claro. Y le trajo 100 años de soledad, el libro roído, el libro todo subrayado. Y recuerdo la cara de Gabo, a Gabo le llamó mucho la atención, del libro en un paquete plástico. Y todavía recuerdo la dedicatoria a Gabo, que le dijo, el día que la luz llegó a la isla, García Márquez, a la profesora. Y después tuvimos una muy buena relación. Yo tengo mucho agradecimiento por Gabo cuando yo estuve secuestrado, Pablo Escobar y los extraditables, al primero que ponen en la lista para iniciar un diálogo con mi familia, es a García Márquez. Mi padre trata de hablar con Gabo, y Gabo estaba en México, por lo tanto no podía prestar esa ayuda a mi familia. Pero siempre estuvo muy atento a lo que pudiera pasar con mi secuestro. Después ya, en el gobierno, en la campaña, Gabo, no sé si vio en la página web, hay una publicidad de Gabo respaldando mi campaña. Yo creo que es la única publicidad que Gabo hizo. Y tiene la cuña publicitaria. Es muy interesante porque por primera vez usa una palabra que no es castiza, que trató, yo creo, Gabo, de convertirla en castizo, que es el camellar. En Colombia uno dice, cuando uno trabaja mucho, dice, estoy camellando demasiado. Y Gabo usa esa palabra que dice que voy a camellar 24 horas, 7 días a la semana, sin sueldo y salario, por la educación, que era su obsesión. El tema de Gabo siempre fue la educación. Y el tema después ya, cuando ya llegó la presidencia, yo le digo al comisionado de paz que quiero buscar dos grandes personajes que me ayuden a que hablen con los paramilitares para que los paramilitares bajen las acciones de las masacres. Y le pido a dos personas que además eran de izquierda, eran reconocidos de izquierda. Le pido al expresidente de España, Felipe González, y le pido a Gabriel García Márquez que me ayuden a hablar, a hacer ese diálogo con los paramilitares para acabar con las masacres. Y Gabo estuvo muy pendiente. Cada vez que iba a Cuba, que estaba con Fidel y con él, teníamos la oportunidad de compartir de la paz, que era la otra obsesión de Gabo. Y ahora que puse, como usted dice, esta entrevista en mi página web, fue muy interesante ver dos cosas, la entrevista tiene dos cosas que son interesantes. Una, pues hablar diez días antes de que se les entregara el Nobel, que fue muy bueno. Que recuerda usted que hay una frase, porque Gabo, con la imaginación que tenía siempre, cuando le dice, no, yo quiero que ya pasen las fiestas del Nobel para sentarme a escribir. Y entonces le digo, bueno, ¿y usted ahora qué quiere hacer? Dijo, yo quiero ser un gran escritor. Y entonces le digo, ¿se considera que no es buen escritor? Digo, no, 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 no. Bueno, dijo Gabo. Y segundo, es curioso ver en esa entrevista cómo hoy que estamos hablando de la paz en Colombia era el tema de la amnistía con el M-19. Entonces, por eso ahí también hay un elemento político de Gabo que es muy interesante ver en esa entrevista. Sí, Gabriel García Márquez, pues, además de ser un gran escritor, ¿estuvo siempre mucha relación con políticos, incluso aquí en Panamá? Era siempre, le fascinaba la política, era muy amigo de Torrijos, le fascinaba la política a Gabo, pero nunca quiso ocupar ningún cargo, y es seguro, no, a él le gustaba estar detrás de bambalinas viendo cómo podía ayudar en el caso colombiano. Y en el caso yo creo que latinoamericano y mundial. Usted dijo la palabra, mundial, vamos para el mundial, como, yo sé que usted va al equipo de Colombia. No, no, no. Y Falcao. Yo espero que se recupere Falcao. Yo creo que estamos pasando, atravesando de nuevo un momento importante para la selección. Yo diría que casi el mismo momento, o mejor, que en el año 94, cuando estaba el pibe y estaba el hermano del bolillo, Garrabás Gómez, cuando estaban Andrés Escobar. Bueno, ese momento, esa selección Colombia. A ver, lo importante es tener los pies en la tierra. Yo creo que Colombia puede avanzar. Nos tocó un grupo no tan complicado, creo yo, aunque es difícil, creo que tenemos la posibilidad de avanzar. Ojalá Falcao se recupere. Es impresionante ver la voluntad de Falcao. Y yo creo que ese es el gran ejemplo para la juventud, es cómo viene todos los días, todo el ejercicio que hace, toda la recuperación que está haciendo. Es muy concentrado en esa recuperación, para darlo todo si puede en el mundial. El médico ha dicho que ya se podría jugar, no al 100%, pero yo estoy seguro, conociendo a uno a Falcao, que es un hombre que está haciendo hasta lo imposible para estar en ese mundial y estar con Colombia, y yo creo que lo vamos a lograr. Y yo creo que podemos avanzar a octavos, por lo menos, yo creo que Colombia puede ir poco a poco, y ahí ver con qué es, cuáles son los equipos que nos van a tocar. Me ha llamado mucho la atención algo que usted tiene aquí en las manos, ¿tiene algún significado especial? Sí, yo siempre iba donde los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que son los mamos arhuacos. Allá en la Sierra Nevada de Santa Marta existen tres culturas, los arhuacos, los cobos y los arzarios. Y yo siempre iba a hablar con ellos, y estas son las aseguranzas que los indios le ponen a uno. Y entonces recuerdo que todavía tengo unas últimas aseguranzas que me dejó uno de los más importantes líderes, de ellos espirituales, que murió hace algunos años ya. Entonces, uno las usa que son como protección y se dejan caer. Yo tenía también la bandera de Colombia, porque yo tenía la bandera que se me acaba de caer hace muy poco tiempo, después de casi 12 años, y que es la misma que si usted ve al presidente Clinton la tiene, porque nos la pusimos el mismo día, nos la pusieron en Colombia también. Entonces, son hechos que, bueno, estos son, como lo digo, de nuestra cultura indígena en Colombia. Para ya, para finalizar, con el tema del proceso de paz, ¿hacia dónde podrán llegar con esto? A ver, como le digo, no conocemos, los colombianos no conocemos qué está pasando en Cuba. Es un proceso absolutamente discreto manejado por el presidente. Ojalá lleguemos a la paz. Yo creo que en eso, porque a veces la gente dice, el criticar el proceso de paz no significa no estar de acuerdo con la paz. El criticar el proceso lo que se busca es cómo mejorar el proceso. Me preocupa que el gobierno, si el presidente Santos se reeligen, las encuestas, como le dije anteriormente, están en un 35, 40%, va a tener también falta de gobernabilidad. Se habla que todo lo que se pacta en Cuba tiene que ir a un referendo o a una constituyente, y un gobierno tan débil complica también el proceso. Pero yo creo que tenemos que avanzar. Ojalá podamos avanzar en este proceso. Ojalá podamos terminar con más de 50 años de conflicto, 50 años de conflicto que llegamos. Es inclusive pensar, yo no he vivido hoy un día en paz en Colombia. Mis hijos no han vivido un día en paz en Colombia. Entonces, ojalá se pueda avanzar. Ojalá podamos nosotros llegar a ese tema de paz. Y que muestren, diría yo, la FARC, esa voluntad de la paz. Fíjense lo que viene pasando. Siguen asesinando policías, siguen asesinando soldados. Hay atentados posiblemente como el del vicepresidente Camilo Gómez, que hay que esclarecer. Entonces, no es fácil. Ojalá ellos demuestren esa voluntad de hacer la paz. Y ojalá podamos llegar a la paz muy prontamente en Colombia. Y al fin de la violencia. Porque tenemos que entender que firmar con la FARC no es el fin de la violencia en Colombia. Es un paso muy importante. Fíjense que hay grupos paramilitares que en el gobierno Uribe pactaron, hoy han vuelto los paramilitares a resurgir. Que toda la guerrilla entre, que no se nos queden grupos por el margen, algunos negociando la droga y otros armas. No. Ojalá podamos llegar de verdad a esa paz que tanto necesitamos en Colombia. Señor presidente Andrés Pastrana, por esta entrevista. A ti, muchas gracias. Y por brindarnos todo este tiempo. Bueno. Gracias. 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 Gracias.